Ah el Fistian culea Estoy lleno amigo Nah, estoy tranquilo Va Vamos, nos estamos perdiendo la fiesta amigo La de tu culo y esta Ey 35 hijo de puta 150 150 mandale, mandale, mandale un tiro, un guantá mandale, mandale después la traición ahí tené, ahí tené, bobo después la traición no quiero que lloren no quiero que llore alguien esta llorando? me llevo un interno que me pagan ah si? bueno, que te pagan y así me temita amigo es una palabra muy grande ya, ya un alo un alo ooooh ooooh amigo nashiii gracias por ese regalito guacho putz a la capuz que de putz a la capuz muchisimas gracias guacho gracias por ese regalito al hueso uy la, no si tengo el pescado se me volvió la mochila muchisimas gracias padre, te recontra agradezco bro que grasao gracias por ese regalito man gracias, gracias y mas gracias y muchas super gracias la verdad que es un mal aprendido yo tengo una por 3 para dar yo tengo una por 3 para dar que grasao que grasao que grasao la tiro a la concha no ay me tiro mal no soy con sr man y si ¡Mira! ¿Mucho gente? ¡Ah! ¡Estoy lleno, amigo! No, estoy tranquilo ¡Va! ¡Vamonos, estamos perdiendo la fiesta, amigo! ¡La de tu culo y esta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Para qué carajo es la K y esta, boludo? ¡Para meterla de culo, bolazo! ¡Secret K, dice! ¡Vame la p... ¿No es una milita, porfa? ¡Hola, crack! ¡Hola! ¡Córranse, hijos de punta! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, hay gente! ¿Dónde? ¡Ay! ¡No es una milita y cuatro, la verga! ¡Yo veo! ¿Cómo me tiraba otro gato? ¿Cómo me tiraba otro gato? ¡Me pego el gato! ¡Bajalo, gracias! ¡Me vas a matar! ¡No, tengo otra K! ¡Sí! ¡Oh, ya la tiré la mierda, boludo! ¡No, sirven! ¡Volvés para abrir una puerta secreta! ¡Mira por tres! 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 ¡Mira a estos pibes! ¡No! ¡Lo veo al otro! ¡Se está yendo lejos! Marcalo Se la puse jajajajajajajaja Pero a mi nunca me dio la kill Primera vez que la puño ¡Vamooo, Jiménez! Tenian una moto en la ciudad de acá Está el otro, está el otro ¿Donde? Ah, tiraron Entonces la cabeza tiene que estar ahí ¿Lo vieron ustedes? No No Si me pruebo fuego ¿Qué? Matilda después estaba en la orilla Claro, eso es lo que hace el mapa este Matilda Ni me avisaron, eh Te la vio robar nomás por eso que acabas de decir No me agarro la vez No me agarro la vez Yo tiro una granada y salen todos corriendo No tenés huevo, Cristian ¿Le pegaron el bordo? No, la verdad no tengo No De... sesenta más o menos Lo veo, son dos en la casa Me están tirando ¿Cuál ciento? ¿Cuál ciento? ¿Dónde está? ¿Sentate? AHHHH 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 Y le pegue al otro tambien Dale las casas ahí Si ya agarraste la cosa hijo de mi puta No sé, por eso es que acaba de decir Si no, no me interesa a mí la... AHHHH Ay que le puse boludo Che, estoy pegado con esta mierda boludo No tengo balas ¿Pero gente lo rima? Ahí te tiré No lo veo boludo Acá hay una moto muchacho 145 arriba de todo Y el otro está a la derecha Ya lo vi De las casas lo... Acá hay una moto Creo que escuché una abajo Uh, me la puso Una moto acá gordo conmigo Ya amigo, ¿Dónde está el cuerpo Que mataron recién ustedes Acá boludo Yo voy a comer una por curioso Acá están, mirá Una por una La gente en la concha de la lora En 110 Ah, y era una hojita Que voló justo por el borde de la montaña Y me cae todo 110... Está apuntando a alguien A mí seguro No, no, nosotros no Ok, pero yo estoy apuntando en lo de la casa Están subiendo Ya está, boludo Ya está, era para que tire el drop A ver que si no le pegas Che, un chaleco necesito nomás yo, boludo Una flash Un charnare Alan Ya, un charnare Alan Ya, un charnare Alan Bah, tanto drop Hay un casco de tresano Te tire el lado Yo quiero... Yo quiero un chaleco No rompa la pista Personal Te voy a pagar No rompa la pista Hay gente acá Le están rullando al azul A vos Alan Yo lo vi Me lo abro por izquierda Por derecha Vienen para acá What? ¿Están cerca, gordo? Si Ahí está, marcado Los veo Mándale Mándale que yo lo como de costado Me agarró la zona Marqué onda, hay uno? Ahí, en la pirana de mi delta hay uno Ahí lo veo, lo veo, lo veo Tenemos uno cerca, perro Si, si, si Que al de arriba, que al de arriba nomás Ok Y te la dedico con esta detrás Ay, si me corrió Está, está, está ahí arriba Mira, hay uno nomás A la derecha A la derecha, Alan A la izquierda, a la izquierda Perdón Está arriba Alan, al borde Alan, 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 Alan Alan, 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 Alan ¿Me mataste Alan? No puede, está apreñado ahí Hijo de puta Vente allá Marqué en esa escasita Uh, me silestó, amigo Anda arriba, anda arriba, anda arriba Voy, voy, voy ¿Voy? Voy, voy, voy Hay que hacer esto, boludo Nooo ¿Qué pasó? Hola, Mauri Necesito balas de hasta ahora Tengo, tengo Ahí maté uno en el borde de zona, gordo Acá, mira Ya fue, ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Ya maté otro en la piedra Nos quedan tres, boludo ¿Qué están en las casas? Sí, eso que están en las casas Sí, están en las casas Sí, están en las casas ¿Tienen humos? No, no tengo humo No tengo humo No tengo humo, no tengo nada Hay uno en la ruina Solo bala Oh, te la apujo eso ¿Murió? Tomen, 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 tomen zona, tomen zona Sí, estoy yendo Lo veo, lo veo corriendo Lo veo corriendo A la derecha ¡Corre el tubo, está agachado! Me mató, me mató, me mató Llego, boludo Ahí hay uno acá derecho Cinco y el otro a la derecha en las casas Fue a reír, fue a reír, Alan Encomendé a la derecha En la izquierda hay uno, ¿no? Sí, sí Ahí, gordo, te lo llevaba por delante En cinco Desplota la de esto ¡Tenés uno atrás, Rafa! ¡Tenés uno atrás! ¿Te marqué, Alan? ¡Me pegué, le pegué, Alan! Me pegué al otro chupapija, boludo No Mirá vos el otro Roto Ese, boludo, ese me bajó, boludo También Uno, elicé en la miña Tiene dos ¡Bueno! ¡Túuuuuuuuuuuum! ¡Que chupapija es el de Illyella, boludo Que estaba al costado, boludo ¿La mató Rafa ese? Mira como festeja la normal Páme la pija, gané Páramo, Bobo ¿Cuánta partida ganaste en Páramo? ¿Cuánta ganaste en Páramo? ¿Cuánta ganaste en Páramo, Bobo? Dios mío Dejame festejar, dejame ser feliz Dejame ser feliz, idiota Idiota ¿Una vez que puedo ganar una partida con Alan? No No